Hola, hola, hola amigos de su canal El Salvador en el Campo, ¿cómo están? Aquí estamos siempre ahora desde una nueva hacienda, ¿verdad Cristian? Claro Ricardo, estamos desde la hacienda Montecristo, así se llama esta hacienda, ¿verdad? Peculiar el nombre. Hacienda Montecristo, ya les vamos a dar más datos, pero para empezar, ¿qué es lo que estamos viendo Cristian acá? Mira, fíjate Ricardo, que esta ganaría en Peculiar, pues mantiene razas Indo-Brasil en este caso. Aquí estamos viendo un color típico de esa raza, el Indo-Brasil, sus orejas. Hola, hola, hola amigos de su canal El Salvador en el Campo, ¿cómo están? Aquí estamos siempre ahora desde una nueva hacienda, ¿verdad Cristian? Claro Ricardo, estamos desde la hacienda Montecristo, así se llama esta hacienda, ¿verdad? Peculiar el nombre. Hacienda Montecristo.